Este proyecto impulsa una amplia variedad de propuestas. Con la presentación de los volúmenes Un Graffiti en los Ladrillos y Desde el Sur, comienza una tradición para vincular sabores, música y literatura. Comenzamos a brindar servicios, más que un servicio creo que es una experiencia. Nos proponemos, a través de lo que hacemos, brindar esa experiencia y todo lo que encierra historia, cultura y tradición. Hemos tenido presentaciones acá de diversos artistas, hemos tenido la visita de figuras importantes, tanto nacionales como internacionales. Tenemos las presentaciones habituales de la agrupación musical que fue mezclado, los viernes de sábado, a partir de la media de la noche, a lo menos a las cinco de la tarde. Con la presencia de los autores Hansruel Aldana y Miguel Salabert, se realizó el intercambio que permite conocer en profundidad sus obras. Trabajamos juntos, compartimos juntos en el Festival Internacional de Poesía en La Habana, de ahí el vínculo. Y entonces, a través también de mi vínculo con el grupo Café Mezclado aquí, surgió la idea de la presentación de los libros, de esta actividad de fusión de la música popular cubana con la poesía y la narrativa. Tiene relación precisamente con la experiencia educativa. Y mis lectores han sido fundamentalmente alumnos porque yo tenía la intención de mostrar la vida del profesor desde su interioridad, la subjetividad. No es aquello de la máscara que llega, se panza en la clase, es la autoridad, impone un ritmo de trabajo y tal, que de alguna manera es forzado, aunque es necesaria la disciplina para poder aprender, pero sin embargo es todo un poco teatral, un poco frío. Entonces, de alguna manera es esa experiencia interna, de la interioridad de la persona. Con estas presentaciones se recuerda el aniversario de natalicio de Clotilde Antonia del Carmen en el inmueble que le perteneció, una cienfueguera dedicada a la poesía. El homenaje abre las puertas a repetir experiencias de esta índole en el centro. Alien Armas Enríquez, Notisur.